Música Hay marchas que denotan fuerza, carácter y alegría. En el enclave del repertorio de la agrupación musical Cristo de la Salud de Alcalá La Real, más concretamente en el segundo trabajo discográfico, se recoge una composición que desde su montaje hasta el día de hoy ha sido y es un emblema musical de esta formación. Su director musical, Matías Montes García, fue la persona encargada de hacer el encargo al compositor sevillano José María Sánchez Martín. La marcha de Sánchez Martín en Madres y en la Santa Ana para nosotros es dublemente importante. Está claro, por su música, es una marcha increíble que nos encanta tocar año tras año, siempre que podamos estar en nuestro repertorio. Y por otro lado, es porque es una marcha que marcó, que marcó mucho, tiene mucho significado, ya que fue la primera marcha que se encargó para el disco de salud allá por el año 2006-2007, nuestro segundo trabajo discográfico. Y para ese disco teníamos dos cosas muy claras. Una, que tenían que ser todo marchas propias, composiciones a estrenar, las diez marchas que se sacaron prácticamente pues ninguna se había estrenado. Todas se estrenaron el día 9 de febrero, bueno, casi todas se estrenaron el día 9 de febrero de 2007 en el estreno del disco. Y por otro lado, también teníamos muy claro que tenían que ser autores de renombre de la época. Bueno, entonces uno de ellos y de los que más claros teníamos era Sancho Martín. La marcha Madre y Señora Santa Ana es una marcha característica por su fuerza. Es una marcha que desde el primer momento que la estaban creando quería imprimir ese carácter valiente. Es una partitura que está escrita en su armadura en do menor. Y sobre todo, las figuras, los trecillos de corchea se van repitiendo constantemente a lo largo de toda la partitura. Es como si fuera ese estribillo, esa parte con la que nos quedamos. Fue la primera marcha que se encargó. Me acuerdo perfectamente aquel día que llamé a José María por teléfono y hablamos, estuvimos hablando. Y la verdad que es muy amable, siempre muy servicial con nosotros. Luego hemos tenido mucho contacto con él porque le hemos encargado muchas marchas y muchas marchas que siguen siendo significativas. Ya que, por ejemplo, se le encargó la marcha del 25 aniversario de nuestra agrupación allá por el 2009, la marcha 25 años de salud. Su plantilla instrumental juega un poco con todo ese grupo armónico. Tiene una parte muy importante, la voz de los trombones. Por supuesto, los contracantos, los contrapuntos de los bombardinos, lo cual la agrupación lo defiende a la perfección. Es una partitura, como digo, que requiere de cierta parte técnica interpretativa, aunque sea una partitura muy, como yo la llamo, muy llana, no tiene tampoco, dinámicamente, no tiene muchos altibajos. Suele ser más bien, se mantiene la dinámica, los volúmenes, como esa parte donde se intenta, o no, intenta imprimir ese carácter, esa fuerza. Sobre todo, la parte de los solos, la parte central, hay unos solos en donde empieza una trompeta, responde una corneta, y el empaste de todo ese grupo quizás es lo más complejo que tiene la partitura de Madre y Señora Santa Ana. Pero, como decía antes, lo defienden a la perfección. Me acuerdo perfectamente que en junio de 2006 ya teníamos la marcha, cuando la escuchamos nos pareció, estábamos, claro, estábamos súper ilusionados con el disco nuevo, la primera marcha que recibíamos de Sánchez Martín, pues tardamos nada, nada en montarla y disfrutamos muchísimo con ella. Y desde junio de 2006 hasta febrero del año siguiente, que ya no se presentó el disco, pues estuvimos ahí en la reserva guardándonos, guardando la composición. con muchas ganas de haberla estrenado antes, pero no, era una de las consignas que teníamos que era que íbamos a estrenarlas todas, con toda la marcha con el disco. Se tocó en la presentación del disco y está en el disco de salud, pues está puesta en la número 10 para cerrar el disco uno de los sitios con más importancia que puede tener un disco. Siempre la apertura y el cierre, pues queríamos darle ese pequeño homenaje, esa marcha que tanto marcó para nosotros y que tanto nos gustó y nos sigue gustando. Para mí fue una partitura que recuerdo con mucho cariño en el momento que estaba surgiendo cada nota musical, puesto que me tomo siempre cada encargo como si fuera el último de mi vida. Y en aquellos años recuerdo yo que me fue muy productivo y después a la hora de escucharla por la banda, ellos me la devolvieron tal como la tienes en la mente y eso es muy difícil. Normalmente, el creador musical, el compositor, se establece unos cánones en su interior que no siempre coincide con lo que después escuchan. Ciertamente, es una partitura que ya sonaba en mi cabeza así, así que, bueno, cuando se unen este tipo de cosas, pues, qué mejor. Cada composición de esta agrupación musical lleva una dedicatoria un tanto peculiar y especial. La hermandad de nuestra abuela Santa Ana fue fundada en 1518 en la ciudad de Alcalá de la Real y es una de las hermandades más antiguas de la comarca, la cual celebró su 500 aniversario en el año 2018. Existen documentos del siglo XVI donde ya se habla de la ermita que los abades construyeron a las afueras de la ciudad para dar devoción a la imagen de entonces la patrona de Alcalá. Imagen que representa a la abuela manteniendo en brazo a la Virgen María y esta a su vez al niño Jesús. Una imagen gótica que según la tradición pudo haberle atraído a nuestra tierra Gil de Arboleda, al Zolico de Toledo y Canciller de Alfonso XI. A raíz de la profunda devoción a la imagen se construyó un pequeño pueblo en torno a la ermita que es la aldea de Santa Ana, devoción que permanece hoy en día en toda la comarca de Alcalá de la Real. Madre y Señora Santa Ana ha sido la primera marcha profesional dedicada a la abuela, imagen a la que tenemos el orgullo de acompañar el día 26 de julio, santo de todos los abuelos y festividad de Santa Ana y San Joaquín. Fue también la primera marcha que se compuso para nuestro primer trabajo discográfico Salud, siendo un orgullo para nosotros el llevar el nombre de la abuela Santa Ana por todos los rincones de Andalucía desde hace más de 15 años. Para mí haber escrito Madre y Señora Santa Ana fue todo un honor. Escribirle a la agrupación es un honor porque son de esas agrupaciones que hacen suya cada estilo, cada composición y eso es muy difícil de conseguir. Es como el papel de una actriz o de un actor. Cada personaje es distinto y ellos supieron darle y saben darle a cada composición ese toque enérgico si ven que la partitura desprende energía, desprende esa parte, esa fuerza o por lo contrario esa dulzura, esa mesura, ese cambio dinámico cuando la partitura tiene otro tipo de aire. Así que para mí escribir la marcha fue todo un honor. Es una de esas partituras que me ha dado muchísimas alegrías y que por supuesto actualmente cuando veo algún vídeo por redes y demás y lo veo pues me devuelve el recuerdo a aquellos años de cuando la estaba creando en el sitio donde la hice que precisamente es aquí en casa y bueno son muchos recuerdos y la verdad que una alegría haber compuesto esa marcha. Y a partir de aquí podría deciros un poco cómo sería cómo yo veo la partitura su significado pero estaría estaría agregando algo de ahora. Cuando yo hice esa partitura yo simplemente hacía música me dejaba llevar pues bueno también por las herramientas técnicas que en aquel momento poseía y todo lo que yo ahora pudiera agregarle pues sería algo aparte y creo que no procedería. No podría deciros el compás 20 quiere decir esto el compás 40 quiere decir lo otro no. Madre y Señora Santa Ana es una marcha que si aquel que lo escuche aquella persona que la escuche le dice algo con eso ya es más que suficiente porque a veces hay músicas que nacen de lo digo humildemente del corazón con todo mi empeño y no hay mejor significado que nacer del corazón. lo hiciste ya son que hyacinero son una alternnose Gracias.